Pero muy bien, ahora si nos vamos, vuelvo rasante a Mar del Plata, llegó el momento musical, aquí le informaísmos, Liuchi. Aquí estamos Berito, sí exactamente, mirá como está saliendo el sol, en el instante ya tenemos el primer musical de hoy viernes para cerrar, para empezar cerrando este móvil de viernes, el primer viernes de febrero con todo. Te digo que espectacular lo de mi mujer, se llama Mauricio, del día de ayer, casi 600 localidades, Berito, doble función, no, Aldito, doble función, Bitulio, espectacular. Y además las nominaciones a los Estrellas de Mar, mejor comedia, además el mejor protagónico por parte de Chiqui Ave Casis y de Sergio Bonal también, así que bueno, bien por ellos estuvo también el autor del espectáculo, de la obra escrita que tuvo tanta repercusión que vino a verlos, pasamos la nota del otro día, así que disfrutando a puro éxito, mi mujer se llama Mauricio, en el Teatro Santa Fe, con doble función ayer, casi 600 localidades vendidas. Ahora, el turno de la música, vamos a recibir de todos los que están aquí, con un fuerte aplauso a Latin Love, a Marcos y a Yamila con toda la banda, aquí están chicos, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar, ¿cómo andan? Estoy acá por Mar del Plata visitando el programa. Desde Zárate, ¿no? Desde Zárate, de la zona norte. Qué bárbaro, bueno, ¿y qué están haciendo acá? ¿Están tocando en algún lugar? Mirá, hoy tenemos, vamos a San Bernardo. ¿A San Bernardo? Sí, San Bernardo. Todo lo que es Costa Atlántica. Todo así, después a casa de nuevo. Y después a casita, pero veo que tienen acá todo preparado para dar un poco de cachengue de viernes, ¿no? Olídate, sí. ¿Hacemos un mix? Vamos a hacer un mix. Dale, desesperada y vente para acá, 24 grados la temperatura, le ponen mucho calor, Latin Love con Marcos y Yamila, dale música, arriba, vamos. Arriba las palmitas en casa, para la gente de toda la Costa Atlántica. Esta noche presentándonos en San Bernardo, para Fer Caliari ahí, bailando. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es inverno en mi corazón, y así estoy yo. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda y un ladrón. Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños, ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir. Desesperada, bailando, 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 mueva, mueva. Latin Love está sonando. Bailando. Seguimos, seguimos, seguimos bailando. Vente para acá. Eso. No tengo que ser, no dejarte ni hablar. Esta noche tú querés apoyar. Se. Vente cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Me tu cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descanso sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ahí tienes razón. Mejor porque no nos vamos nosotros. Si tú quieres, no vayamos. Si tú quieres, no soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Como me duele, me seduce. Cuando le apagan las luces, ya se luce. Yo se lo hago otra vez. Otra vez. Llevo tanto tiempo mirando, reacciona. Dime qué está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, qué rico a mí. No dejes que pade en las horas. Uti me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba. Hoy vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez. Si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Para Ewe, nuestro chofer, el saludito también. Para Fer Caligari, nuestro prensa. Arriba, Latin Love. La gente de Complejo, Apsara. La gente de Complejo, Apsara. Y se va. Y se fue. Fuerte el aplauso para Latin Love que estuvieron aquí iniciando el fin de semana del móvil show. Chicos, muchas gracias. A los dos, a toda la banda. Buena onda, gracias. Vamos a recordar dónde están. Estamos este fin de semana a Bolivarichú. Hacemos la zona de Bolivarichú, Colón. Esa zona el fin de semana que viene. Ahí está. Y ahora San Bernardo hoy a la noche. Y ahora San Bernardo aquí en la Costa Atlántica. Verito.